Los fabricantes ladrilleros a nosotros nos perjudicó muy mucho el asunto de la electricidad. Algunos pagábamos la boleta pasada a 300 pesos, ahora llegó a 1000 pesos. Y hay muchas colegas mías, pagaban 400, 500 pesos, les llegó a más de 1500 pesos. Así que ese monto está muy carísimo, no sé cómo se podría solucionar eso. Para escuchar a ver qué opción nos da para resolver esos problemas, porque no se puede vivir por asunto de la luz, el gas es una barbaridad también. Sí, pagábamos 90 pesos, ahora vale 160 pesos 10 kilos de gas. Una locura.